YouTube, ¿eh? Simón, mi canal YouTube ¿Se supone que ya se están metiendo en vivo? Ah, está ya, sí, ya ¿Cuándo Piggy Roblox? ¿Por qué se pone así? De nombre ¿Cómo se lo cambian? Ah, ¿cómo se lo cambian? ¿El nombre? O sea, yo no entiendo Very poquito A ver, a ver ¿Cómo es el nombre de tu canal? Ajax 12 Ajax ¿A qué me invitas a qué? Agua de rodillas Ah, sí Ah, no, ¿cuándo Piggy Roblox? O sea, no, ¿es de cuatro meses creí que era el título? Ah, pues es que lo dejaste guardado el título anterior Simón Y no sé ¿Cómo se ve esta cronca? A ver, ya me voy a meter a un universo ¿Tara? ¿Tara? Ah, pues debo De cambiar de escena Ah, no, no, no WTF No me deja entrar A un universo 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 A ver A MAMOONCRAFT Me parece error al conectar el servidor Note Autenticata With Minecraft.net Ya con geo Ay, no, ya me acordé de este No entendi Ah, no sé El otro No, no, no Recuerdo lo que hice ¿Qué hiciste? Recuerdo lo que hice ¿Qué hiciste? En este stream ¿Qué hiciste? Cuando me enojé ¿Qué hiciste? Me sentí al legame Marimpola Ah, mi sejito Ah, no, no, no No, no, no Sí Al de ¿Qué hiciste? Sí, ahí está No, no, no Al de Universo ¿Por qué? Es que ¿Por qué no me deja la vuelta? O sea, no entiendo No entiendo Al librecraft Sí, me dejó Vamos a Al librecraft Ok Yo ya entré Al librecraft Ok Ok, está bien Hola gente ¿Cómo están? Estamos aquí No he oído por el Directo A ver ¿Tengo retraso o no? O sea, mental sí Pero Me refiero En el directo Ey, hola Hola ¿Por qué coño? Se sigue viendo La pantalla Así, ya Así Vamos con todo Pibe ¿Dónde estás? 25 Te sigues Llamando Azurrada ¿No? Nos van a Abaner por tu nombre Mikey Mikey Es mi caso Guashu A B ¡Suscríbete!